Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas cuatro de copas y reina de bastos. La cuatro de copas representa la apatía, el aburrimiento y la falta de motivación, mientras que la reina de bastos simboliza la pasión, la creatividad y la determinación. La cuatro de copas muestra a una persona sentada debajo de un árbol, con tres copas delante de ella y una cuarta copa apareciendo desde arriba. Este personaje parece aburrido y desinteresado en las ofertas que tiene frente a él, lo que sugiere una sensación de insatisfacción y desapego emocional. La reina de bastos es una mujer segura, apasionada y creativa. Ella es valiente, independiente y llena de energía, lista para enfrentar cualquier desafío que se le presente. Esta carta simboliza el poder femenino y la capacidad de liderazgo. La combinación de la cuatro de copas y la reina de bastos sugiere que es posible que estés experimentando un sentimiento de descontento o aburrimiento en tu vida personal o profesional. Es posible que te sientas desconectado emocionalmente de las situaciones que te rodean. Sin embargo, la presencia de la reina de bastos indica que tienes la fortaleza interior y la pasión necesaria para superar esta sensación de apatía. En el ámbito amoroso, puede ser un momento para reevaluar tus relaciones y buscar la pasión y la emoción que estás buscando. En el trabajo, es hora de reavivar tu creatividad y determinación para alcanzar tus metas. En resumen, la combinación de la cuatro de copas y la reina de bastos nos insta a superar la apatía y el aburrimiento y a buscar la pasión y la determinación para seguir adelante en nuestra vida personal y profesional. Gracias por mirar.